Con el crecimiento del Estado, es fundamental crear una cultura vial y de movilidad desde la infancia, dijo Héctor Sánchez, encargado del despacho de la Dirección General del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial de Yucatán. El gobernador ha impulsado muy fuerte todo lo que es la movilidad, el transporte público, la infraestructura ciclista, pues los niños también deben de saber desde esa edad cómo comportarse con esta infraestructura y cómo comportarse con esta política pública. María José Peniche, jefe de la Comisaría de Cauquel, participó en el evento Caminar y Rodar a la Escuela. Como parte del proyecto de escuelas con entornos seguro, su director Juan Baselis mencionó que los estudiantes se mostraron muy participativos en esta actividad. Participativos, tuvieron un día de actividades con ellos y pues es la culminación de este evento, de esos talleres, donde ellos conocieron sobre la importancia del peatón. La diputada federal, Cecilia Patrón, explicó que es necesario el trabajo en equipo para entornos más seguros en temas de movilidad. De ello fue este programa que se hizo, que además una vez que terminamos la rodada y la caminada, pudimos venir aquí a la escuela y los niños pintaron su paso peatonal. Caminando a un kilómetro, rodada, mantenimiento de pasos peatonales y participación en charlas, fueron algunas de las actividades que realizaron las niñas y niños.